¿Por qué no me atrevo a tirar la coscu, cabrón? Coscu me mames el bicho, loco. Me lo mames en personas, en videos, en canciones, me lo mames en todo el lado. Me lo tiene que mames. Si se lo mames el llango, pues me lo tiene que mames a mí, me entiendes. Peticiones, rápida y sencillo. Oye, hay un par de cabrones metiendo cizaña y en verdad yo no tengo ningún problema con coscu. Cuidado, hay un respeto por medio, ni él me lo mames a mí, ni yo se lo mames a él. Así que no se dejen llevar por cabrones que no saben lo que están diciendo. Yo cometí un error. Con mencionar Ñengo. Y a lo mejor pensé como Ñengo y a lo mejor Ñengo no piensa así. Seguimos siendo los mismos, seguimos siendo igual. Yo no tengo una mujer nunca, va en la vida. Él piensa a ti, pero yo no, ¿me entiendes? Si Cuyara está por allá apoyándole a la incetería que el otro, ¿Quieres mandar al Mayri a Joder? ¿Quieres estar dándole like a las publicaciones del Mayri? Pues cabrón, pues sal de debajo del agua, yo. ¿Quieres que ríe con nosotros? Se puso a decirle al Mayri que las prenderon de embusta las de yo. Y sigo diciendo, Cuyara, que me mames el bicho bien, mamá. Al Mayri también. ¡Gracias y magun a los videos!